Si no queda nadie va, nunca he tenido el contenido No se como ha llegado entre caras y veneno A los 15 yo perdí un amor, a los 17 el color Y aunque sigo amenizando todo, días pasan y me tienen dos Jala, 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 jala Sigo transparente aunque corriente blanco Sigo en la senda que nada Me dejó caer pa' descartar Ya no estoy para mirar atrás Sé que una feca luz vendrá Y si no estás yo estaré aquí Esperándote para partir Jala, 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 jala Me dejó caer pa' descartar Ya no estoy para mirar atrás Jala, 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 jala Si no queda nadie le vale Nunca he tenido el contenido No se como ha llegado año Entre caras y veneno dos A los 15 yo perdí un año Un saludo Un saludo